Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez y seguimos, continuamos definitivamente con esta nueva serie que me solicitaron y es hacer el mismo tablero de Monopoly, Poligopoli en nuestro caso, pero en Blender, entiéndase en 3D. Entonces llevamos esto y me habían solicitado algo interesante, diría yo, y es que entre casilla y casilla hubiese una especie de caminito, entonces esto va a estar complicado, así que lo vamos a hacer como que más adelante, digo complicado, vamos, tampoco es como ciencia de cohetes, pero hay que hacer como que más ancho el camino entre casilla y casilla. Entonces para eso tendríamos de repente que hacer un poquito más pequeñas las casillas o más largo el camino entre casilla y casilla y eso nos puede llevar un poquitito más de tiempo. Así que vamos a continuar de momento así y luego le vamos a hacer el camino, digamos, entre una y otra casilla. En realidad no va a ser tan complicado, podríamos adelantar, hacer esto y deseleccionar por supuesto las partes centrales del tablero. Bueno, entiéndase todo esto, tal vez voy a hacer esto más grande para abarcar más espacio. Ahora sí quizás lo voy a hacer más chiquito porque no quiero deseleccionar lo que no debo. Pero solo para mostrarles lo que, al menos cómo se me ha ocurrido a mí. Claro que si usted tiene una mejor idea se lo voy a pasar a agradecer, pero ¡ish! Enormemente. Entonces ahora lo que tendría yo que hacer, siendo que tenemos esto seleccionado, es simplemente hacer una... Bien, entonces la cosa se complica un poquito más. Entiéndase que vamos a ver, déjame ver si puedo hacer esto, es y si, vienen para el centro, así que no. Vamos a hacer y, y de nuevo para que sea individual la cosa. Y tranquilo, tranquilos, tranquilos. ¡Demonios! ¡Ah! Pequeño error. Y es que, si ya se fijó, ¿no? Ahí, ahí, fíjese que tal vez como error no, pero yo no me había percatado. Voy a darle click. Vea. Mira lo que pasa. Esta parte de acá, y esto es porque también estaban seleccionadas, no solamente las caras. Entonces, por andar de Aragán, la verdad. Así que, pues, nada, vamos a tener que hacerlo así como que a patita. El camino, repito, lo vamos a hacer después. Ahora, hay otra razón por la que lo tenemos que hacer después, y es que, como vamos a hacer un caminito, vamos a hacerle... Pasto, ¿sí? Vamos a hacerle un poquito de pasto, digamos, a las orillas del camino. Y por consiguiente, vamos a trabajar con un sistema de partículas. Y el sistema de partículas suele ser como que un poquito pesado. Así que, para evitar eso, pues, obviamente, vamos a... Y continúo, yo con lo mismo. Vamos a tener que hacerlo más adelante, para que nos robe la menor cantidad de memoria posible. Ahora, vamos a hacer ese... Epa. Chiquitito. De a poquito. Ahí. Por ahí. Entre una y otra, ya podemos hacer ese camino. ¿Sí? Vamos a hacer algo más. Y es que, para distinguir que es una casilla, quizá vamos a crear un nuevo material. ¿Sí? Y le vamos a llamar, como no podía ser de otra forma, casillas. Y le vamos a dar, digamos, un... ¿Qué le diésemos? ¿Ves? Algo rojizo. Ahí. ¿Qué tal? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, es ir de acá a acá, va a haber un pequeño caminito. Y se me antoja un poco, también, subir esto un poquito. Pero solo un poquito. Vea. Tal vez ese poquito no tendría que ser tan, tan, tan poquito. Por ahí. Por ahí. Para que, eh, eh, la cosa, digamos, entre, entre casilla y casilla se haga emocionante. ¿De acuerdo? Perdón. Ahora. Vamos a continuar con la, con las partes respectivas. Y una de las más emblemáticas, por supuesto, es, eh, son las locomotoras estas que están acá. Así que, eh, pues vamos. No las vamos a hacer detalladas. Y esto tiene que estar una aquí. No las vamos a hacer detalladas, les decía. Sino que las vamos a hacer, pues, básicamente como están en el tablero. Entiéndase, pues, que, así como que muy, muy, como con figuras de armarlo, como con trozos de madera. Así que vamos a hacer R, Y, 90 grados, porque, pues, obviamente, vamos a hacer la parte frontal, o la parte central, pues, de la locomotora. Vamos a hacer ese X. Después, lo, 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 lo reducimos a tamaño casilla, ¿no? Pero de momento, pues, que quede así. Otra cosa, me quiero deshacer de estas caras, porque, si no, deformarlo va a ser un poco difícil. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer esto para acá. Y... Esto se deforma en 2D. ¿Sí? Entonces, pues, para evitar eso, mejor me deshago de una sola vez de las caras, y luego relleno los espacios vacíos. Por supuesto. Ahora, siendo que vamos a hacer, digamos, esta misma figura, pero en 3D, quiero yo hacer, vamos a hacer un 3, quizá, para que nos quede al frente. Ahí. Y vamos a hacer B, para hacer un Box Select. Y vamos a escoger estos. Vamos a decir X. Y vamos a borrar los vértices. Y después, como usted ya se habrá imaginado, vamos a hacer un MIRROR. Bien. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar un montón el trabajo. Un montón. Crea. Por ejemplo. ¿A qué me refiero? Digamos que yo quiero hacer esto tal como está acá. Vea. Si se da cuenta, hay una curva aquí, y una curva aquí. Entonces, prácticamente, solo habría que empujar una cara. Ahora, por supuesto, con la edición proporcional activada. Un poquito menos. Ahí. Ahí. Otro poquito. Vea usted. Y ya tendríamos la parte frontal de nuestra locomotora hecha. Fácil. 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 Deselecciono. Y ahora voy a añadir, solo que Shift-C, para que venga al centro. Mi cursor venga al centro, para que si cuando yo añada este cubo, pues no haya problemas. Epa. Ah, aquí tengo la edición proporcional. Muy bien. Vamos a hacerlo para arriba. Y vea que, pues que aquí habrá que ponerlo más o menos por acá. A este nene de acá, que ya lo tengo seleccionado, lo vamos a subdividir. No sé por qué le puse E. Va a ser W, Subdivide, P. Y vamos a darle, pues, no sé, tal vez unas cinco divisiones. ¿Por qué? Porque, pues que lo tengo que deformar. Ya, porque tiene que seguir esta curvatura que tiene aquí abajo. Así que, me vengo para acá, y selecciono estos bordes que tengo aquí. Porque estos bordes son los que van a, digamos, a ir para acá. ¿Sí? Hacia adentro, sobre el eje X. Y, de nuevo, la edición proporcional. Porque me interesa. Ah, pero... Me va a afectar también... Vamos a hacer otra cosa. Voy a hacer esto. Y voy a hacer P, Selección, para que esto sea un objeto aparte. ¿Sí? Así no me va... Cuando yo seleccione estos... Estos bordes de acá. Y lo deforme con la edición proporcional, no me afecte la parte del cilindro que ya tengo hecha. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto... Ahí. Y, ahora, estos de acá arriba, los voy a hacer hacia atrás. Porque si se da cuenta, pues, esto llega más atrás del cuerpo de la locomotora. ¿Ves? Ahí. Ahí, Merito. Vea qué maravilla. Ahora, antes de volver a convertir esto en un solo objeto, porque obviamente lo vamos a convertir en un solo objeto, me interesa seleccionar estos bordes de acá. Y sobre el eje Z, los voy a bajar. A ver si es un poco menos. Y ahora, un poco hacia adentro, sobre el eje Y. ¿Eh? Sí. Ah, me voy a deshacer de el mirror de este. No me interesa. ¿Sí? Si no me he dado cuenta. Qué tonto. Bien. Menos mal que no me había afectado más nada. Así que tengo que seleccionar esos bordes también. Qué tonto. ¿Puedo haberme quedado con el mirror? Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. Pero. Porque en estos momentos, no me interesa. No me afecta, pues, quiero decir. Ahí no puedo hacerlo. Sí, me di cuenta. S Y. Por ahí. Y ahora, lo bajo otro poquito. Para que quede, digamos, lo más pegadito posible. Es posible. De esto, de la parte esta, de la locomotora, no hay mucho más que hacer. Tal vez. Tal vez sí. Voy a hacer acá. Voy a seleccionar estos dos. Y con la edición proporcional, siempre activada, para que siga un poco más. Como que la curvatura lo voy a meter un poquito. Ahora. ¿Por qué dejé este margen acá? Porque quiero también que estos tres. sacarlos. Y como tengo la edición proporcional activada, pues, que se va. Con todo el borde. ¿Sí? Ahora solo estos dos, creo. Sí. Correcto. Ahí. Voy a meter este un poquitito. Solo con la intención de hacerlo como que lo más apegado a lo que debería ser. Esos dos también los tiro para. ¿Sabe qué? De hecho estos me deshago de la edición proporcional porque me interesa que vayan. Ahí. Pegaditos, pegaditos. Y que no se lleven de encuentro a los demás, porque los demás ya están, pues, donde deben estar. Vea usted. Ahora, si ya la cosa cambia. Y nos va a ir faltando, por supuesto, la chimenea, las ruedas, y el romper lo que sea que tenga. No sabemos allá. Vamos a añadir un plano. Solo déjenme ver qué estoy haciendo. Por Dios. Shift 0. Solo para asegurarme que estuviese ahí. Y vamos a traerlo para acá. Este va a ser nuestro romper. Whatever. No sé cómo se llama, de verdad. Así que debo... documentarme un poquito más en cuanto a trenes y locomotoras. Vamos a hacerlo ahí. Y creería yo que estaba más o menos en el ángulo que debería de estar. ¿Cierto? Ahora, solo faltaría, por supuesto, irnos al modo de edición y seleccionar estos cuatro para acá. Y hacerlos hacia adentro. Luego, un poquito hacia abajo. Entiendase, eje Z. Y ahora, como usted se da cuenta, pues ya. Lo tenemos donde debe estar. Vamos a traerlo hacia el frente. Y vamos a rotarlo en el eje Y. Es lo más pequeño, por supuesto. Porque no nos interesa que esté... Si se da cuenta, no es... Si acaso será de la misma altura que el cuerpo. Digamos ahí. Y ahora lo vamos a bajar. Ya, movió el cursor. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a hacer smooth esta cuestión. Solo para que no se mire tan anguloso. Y esto sí me interesa que se mire anguloso. Porque, pues, es anguloso. Vamos a darle un poquito de cuerpo a esto. Porque... Para que se vea... Que tiene un poco de... De grosor. Y digamos ahí. De acuerdo. Ahora... Las partes del frente de estas locomotoras. Usualmente... Vamos a... Hacer... Una subdivisión. Y vamos a darle... Unos cuatro portes, tal vez. Cinco. Y ahora... Vamos a ir a seleccionar caras. Si usted se ha dado cuenta... En mi país, desafortunadamente. En El Salvador. Ya... Las locomotoras no hacen viajes. Más nunca. Pero hubo algún tiempo en que... En que había. Y pues que... Tenían... Esta posición al frente... Tenían estos agujeros. Así que... X... Faces. Solamente para... Para darle un poquitito... Más de realismo a la cuestión. Vamos a darle smooth. Y ahí. Ahora... Vamos a regresar al... Al... Al cilindro. Y vamos a aplicar... La... El subdivisión surface. Claro que en el modo objeto. No sea tontito. Y ahora me interesa... Ir... A... Digamos acá. A la selección de... Nodos o vértices. Selecciono todo esto. Y digo F. Para crear una sola cara. Ahora hago exactamente lo mismo acá. Por supuesto que si me lo permite. Que parece que no. Ahí está. Y decimos F. Para crear una sola cara. Nos falta nada más. Las rueditas. Que por supuesto tienen que ser... Una... Un círculo. No pueden ser una... Una esfera. Vamos. Que no hay ruedas esféricas. Y si las hay pues... Que las locomotoras no las tienen. Círculo. Vamos a... Solo que déjeme... Traer al centro a mi cursor. Ahora sí. Shift A. Círculo. R. Paquete. Rx 90. Y vamos a... A darle de nuevo un mirror. Porque... Eso ya era gano. No hay otra... Otra razón. Vamos a hacer las ruedas un poco más pequeñas. Un poco no. Bastante más pequeñas. Digamos por ahí. Para que estén al mismo nivel del rompe... De esta cuestión. Ahora... Como usted ya lo sabrá. No le vamos a hacer toda la... La... Parafernalia de... De mecanismos que tienen las ruedas... De la locomotora. Porque... U nos va a llevar como que... Una eternidad. Pero sí vamos a hacer un par de cositas. ES para comenzar. Ah, claro. Hay que hacerlo en el eje apropiado. Sí. Tenga usted la bondad. Vamos a hacer... E... Y. ES. Y de nuevo. ES. Y. 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 Y ahí. Ahora. Esta parte del... Del borde. Pues también. Vamos a seleccionar. Y vamos a hacer EIE. Y la vamos a dejar... Así. Es solo para que... No, ¿sabe qué? Me voy a deshacer de eso. Perdón. Selecciono todo esto. Perdón que me quede callado. Pero estuve a punto de tener un ataque de tos. Al estilo Sabina. Sí, sí. Hizo ataque de tos. Vamos a darle un poquito de cuerpo. Ya. Esa era mi intención. Eh... Tal vez... Punto uno. Sí, sí, sí. Bonito. Bonito. No lo negará usted. Bien. Ahí. Ahí tenemos... A nuestra rueda con cuerpo. Shift D para duplicarla. Y la traigo... Para Cua. Vea. Tal vez... Eh... Vamos a hacer L... Para los nodos adyacentes. Y lo subimos un poquitito. Por ahí alguien me decía en uno de los videos de... De Inkscape, creo. O de Inkscape o de Blender siempre. No era de Gimp, seguro. Me decía, pero no estás explicando... ¿Cuáles son los botones que estás presionando? A veces no. Lo confieso. A veces se me olvida. Así que... Recuerde. Siempre está aquí el monitor de teclado y ratón. Para que usted vea... Más facilidad por sí. Que... Ya la memoria. Usted sabe. A veces falla. ¿No? Así que... Solo téngalo en cuenta. De acuerdo. Para la próxima. Esto va un poquito más para arriba. Porque... Porque tiene que ir más para arriba. Acá. Vamos a hacerlo más grande. Otro poquito. Y esto hacia arriba. Tal vez... Sí. Tal vez no sea de llevarlo hacia arriba. Sino que... Déjenme seleccionar estos de acá. Vamos a ver. Este de acá. Y estos del otro lado. Tal vez hubiese sido más fácil esto desde un inicio. ¿Cierto? Sí, lo sé. Usted lo está pensando. Sí. 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 Tiene todo el derecho de decirme su desesperante. Sí. A veces sí. Y si no, pregúntele a mi esposa. S.Y. Ponderlo hacia adentro. Y... ¡Vuala! Mucho mejor. Sí, señor. Tal vez... Ahí. Lo voy a hacer un poquito más. Que se vea. Que se vea. Que tenga presencia el muchacho. Y ahí estamos. Vea. Locomotora. Lista. Lista. ¿Qué tiene? Ah, tiene el thickness. ¿Cierto? Ahora... Vamos a hacer... Vamos a seleccionar todo esto. Cuando yo le de... Cuando yo le de aplicar... Pues obviamente el thickness se va a aplicar a todo. Así que quizá... Lo aplico ahorita. Y también el despejado. Porque... Ahí. Ahora. Hicho esto. Vamos a... Hacer... De todos estos objetos... Un solo mesh. ¿Por qué? Porque... Creo que es lo más conveniente. ¿No? Que tengo seleccionado y que no. Quizá mejor... Lo vuelvo a seleccionar todo. Para evitar problemas. ¿Es esto? Un solo... Sí, esto es un solo. Así que... Control J. Y ahí tenemos. Un solo mesh. Maravilloso. Maravilloso. Y... Tenemos la locomotora lista. ¿Cuánto tiempo llevo hablando yo? Por Dios. 21 minutos. No voy a hacer más que añadir un... Material. Que se va a llamar... Obviamente. Locomotora. Y va a ser... Negrito. Bueno. Gris oscuro. Negrito. Negrito. No. Porque... El negro absoluto suele ser un poco problemático. Solo que déjenme ver. Sí, yo sabía que estaba para atrás. Así que... RZ. 180. Y lo vamos a traer a donde corresponde. Así que G. Que es... Que es... Ahí. La locomotora bonita. No lo puede usted negar. Así como... Lo que locomotora es que... Que se hacían de trozos de madera. Yo no sé si usted ha jugado con... Juguetes. Hechos de trozos de madera. No sé si todavía se estila semejante cosa. Pero si no... Debería de probar. Hombre. Es maravilloso. No todo en la vida son consolas de juego. Pues son maravillosas. Y si lo son. ¿Para qué lo vamos a negar? Por supuesto que son maravillosas las consolas de juego. Pero... Cinco. Para la vista ortográfica. Pero también hay otro tipo de juegos interesantes. Así que... Debería usted de animarse. Son cuatro locomotoras. Así que... Eso es lo último que vamos a usar. Se lo prometo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a duplicar. Y vamos a traer para acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Pegadito al... Sí. Pegadito al signo de interrogación. Perdón. Shift D. Y al frente. Vea. Un par de cosas interesantes. La primera. Pues hemos hecho el tablero. Ya lo tenemos casi listo y dispuesto. De hecho. Sí. Quizá voy a bajar un poquito más estos. Estos borbitos. De ahí. O será que lo subo. Lo subo. Lo subo. Y le doy un subdivision surface. No. No. No hace mucha diferencia. Así que no. Definitivamente no. Lo bajo. Qué caray. Qué caray. Lo bajo. Ahí estamos. Hicimos estos borbitos para que en un futuro pues tengamos un camino por ahí. Y también las locomotor. Hicimos una y luego la duplicamos. Así que guardamos esto. Y nada. Nos vemos en la próxima semana. Espero yo. Dentro de. A media semana posiblemente. Le comunico yo la cuestión de Patreon. Ya. Finalmente. Tengo todo listo. Para empezar mi cuenta de Patreon. Yo le explico que es Patreon. A través de un video también. Va a ser un video exclusivamente para eso. Así que pues. Si usted ya sabe. O si no le interesa. Eso. Ser mi patrocinador. Económicamente hablando. Pues. Simplemente. No. 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 Esto que acabamos de hacer en estos momentos no tiene más que ir a mi blog, es diseñolibreaguatemalados2enumeros.blogspot.com También, si me quieres seguir en las redes sociales, pues no tiene más que ver la descripción de este video o el post del blog. Y pues gracias también si se quiere suscribir al canal de YouTube a Guatemala Chávez. Nos vemos hoy sí la próxima semana, hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre.